La casa italiana Aelis se inspira para su nueva colección en la naturaleza y los insectos, reivindicando así, al igual que otras muchas firmas en la alta costura de París, la sostenibilidad de las creaciones a medida. En un momento en el que el creciente interés social por la ecología pone en el punto de mira y desprestigia en ocasiones a la industria de la moda. La diseñadora de Aelis, la italiana Sofía Crociani, que presentó su línea Primavera-Verano 2021, este jueves, durante la Semana de la Moda de París, cree que el arte es un punto de partida para despertar la conciencia individual y proteger la naturaleza. La alta costura produce prendas que son hechas a medida y no en serie. No hay una contaminación extrema. La idea de pensar las prendas de formarte sanal y no industrial es ya una contribución a la intervención brutal de la humanidad en la naturaleza. El movimiento y la delicadeza están muy presentes en la línea, con vestidos de encajes trabajados a mano por asociaciones de encaje y de bolillos y encajes antiguos de las ciudades francesas de Calais y Chantilly. En esta ocasión, el contexto sanitario ha obligado a los diseñadores a ceñirse a presentaciones en vídeo retransmitidas en las redes de la Federación Francesa de Alta Costura y Moda.